¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, mundo! Mira, aquí hay una pequeña sorpresita porque hay alguien... Que es la que hay... Estás de nuevo de vuelta. ¿Qué se siente estar de vuelta en casa? Normal, como siempre. Ah, normal. Mira, yo pensé que iba a ser más emotivo, pero está bien. ¿Tú le diste gracias a alguien el día de hoy? No, gracias al señor, así que... Importante. Tómate. Que muchos colores hay por aquí, señor. ¿Tú me ayudas al frente o me voy yo? Vete contigo, que le gusta. ¿Tú presentas entonces el vídeo conmigo? Pero tienes que botar la basura primero. ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, mundo! Le dieron gracias a alguien el día de hoy. Delen, están a tiempo. Y están a tiempo también para ordenar por lechón to go y hacer las órdenes de madre, que eso ya va al palo. Así que, por favor, importante cuando hagan esas órdenes poner la hora que la vienen a recoger. Buenos días, pasen de caminar. ¿Qué es la que hay? Todo bien. Vamos a ver qué es la que hay. Bueno, hoy tenemos hielo, es gluten free, es sugar free y no engorla. Y está bueno para comer también. Ensalada de papa. Ensalada de codito. Ensalada de codito. Dicen stuff, ¿verdad? Dicen stuff. El ñame, la malanga. Los tineitos, los pasteles de blanquita. Sí. La batata de terlandito todavía. Todavía. Los maduros de deria. Ajá. Ah, pues ahí estamos bien, estamos bien. La yuca de Excel. Con las pechonas de? Orlandito. Caldito. Ahí está, Caldito. Ahí, ahí está. La bolsilla que enchula y que envicia. La longanesa, la bolsilla sin sangre. ¿Qué es esto? Eso es... ¿Como pechuga? No, pechuga. Ah. Pechuga a la... A la pimiento. Que se yo. Y yo tampoco. Al ajillo. Al ajillo. Sácala bailar. Esto es arrocito con cebolla. Y mira, tiene tocinito. Pa' aquí voy yo hoy. Tiene que... Ah, tocinito. Dios mio, tocineta. La asaña de Excel también. La asaña que está que estilla. Ah, el pastelón. Ah, se acabó el video. Arrocito con gandules. Eh... La bichuelita de Diverse que está que estilla. Buena. Está el arrocito blanco con los tocinos. Ahora sí son tocinos. Buena. De María. Y los guppies por aquí. Tenemos el personaje secundario que tiene... Mira, de estos... Medias... ¿Qué más? Medias no. Bastante que más. No. Y los pollitos más... caros del mundo. Está espectacular. Rico, rico, rico. Así que ya, gente. Lo saben. Lechontugo.com es la que hay. Lechonera a los amigos. Poker List. Bye. Chau. Chau.